No, no se está exagerando y cada vez que haya habido recortes donde la gente se ha soltado, yo ha sido los que ha dicho, esto trae consecuencias y esto no aguanta. Y esto todavía no es nada, de aquí a Navidad se multiplica. Acuérdense de lo que le estoy diciendo. Soy una persona que suelo evitar todo el tumulto de gente, de evitar un montón de cosas para prevenir. Tampoco estoy al día. Me da lo mismo que ponga... A ver, no es que no me dé lo mismo. ¿Cómo? Me preocupa, ¿no? Lo tengo claro. ¿Usted cumple? Yo cumplo. Entonces, tampoco me voy a enfermar pensando en que hay que poner más medidas porque la gente no cumple. Es decir, yo doy un paso para atrás, hago lo que dicen y... Aunque sí que es verdad que es exagero, porque aquí, yo no lo... Bueno, aquí todo. Se nos muere una persona con COVID que a lo mejor no tiene el COVID, sino que lo ha pasado. Y todo eso nos ha ido metiendo más miedo. Pero así ni todo. Yo suelo cumplir con las normativas, me guste o no me guste, porque creo que le tengo más miedo a la enfermedad que el pasarme dos días encerrado. A veces yo creo que sí que se exagera un poco porque el tema de la juventud tiene que salir, pero también es verdad que hay algunos que son inconscientes de mi edad, que son muy inconscientes y no tienen en consecuencias las medidas que hay. O el tema del COVID no se lo están tomando en serio. Entonces, pues, no... Lo comprendo, pero no lo comprendo el tema de las medidas. Hombre, no es que se esté exagerando, solamente que tenemos que tener un poquito de precaución. Con un poco de precaución que tomemos, mascarilla, lavarse las manos, un poco así. Responsabilidad, nada más. Un poco de responsabilidad y con eso yo creo que vamos un poco... Aunque esto vino para quedarse, o sea, no nos engañemos, las cosas son así, pero... Responsabilidad solamente, o sea, porque hay que cerrar todo, no hay que... La juventud tiene que divertirse también porque es que es así, los empresarios, todo. O sea, responsabilidad nada más.